hoy 28 de octubre amigas amigos estamos haciendo nuestro ingreso al lugar más espectacular de la antigua capital de japón kioto ya explicaremos acerca de lo que vamos a hacer hoy aquí esta mañana espectacular de un sol radiante y ya nos vamos al interior amigas amigos allí vamos a nuestro encuentro i i i i i i i i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!